Los registros de fantasmas de por sí son algo extraño, eventos que muy rara vez ocurren, rara vez ese tipo de cosas se dejan ver, sin embargo la proliferación de cámaras ha logrado algo imposible. Hoy conocerás a 5 personas que no tan solo grabaron una situación paranormal, sino que tuvieron contacto directo con ellos. Soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 5 videos de fantasmas que tuvieron contacto con personas. Gran parte de los videos que verás a continuación fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material similar que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo que ahora ves en pantalla, o como mensaje directo a mi Facebook oficial. Y si te gusta mi contenido, no olvides activar la campanita, y suscríbete, para no perderte ninguna de mis actualizaciones. Sin más, comencemos. Número 5 Romina, desde Argentina, me escribió contándome una extraña situación que quedó registrada en una de las cámaras que tiene instalada fuera de su casa. Su hogar quedó ubicado en un área residencial muy poco transitada. Es por eso que le llamó tanto la atención, lo que su cámara captó durante altas horas de la madrugada. Presta atención. Música 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 Amén. Romina afirma que eso se puso exactamente a la entrada de la casa de un vecino. Después simplemente se desvaneció. Más tarde y conversando con él, el hombre confesó que exactamente a esa hora. Ahora, un anciano tocó a su puerta para intentar venderle algo. Él simplemente no salió, miró a la ventana y se dio cuenta que era un vendedor. Decidió ignorarlo. Según él, fue la única persona que a esa hora lo visitó. La cámara no muestra a nadie más acercándose a su puerta. Por lo tanto, lo que ves aquí, muy probablemente sea la prueba del hombre o la cosa que lo visitó. La gente que ha atestiguado ese tipo de cosas, aquellas que en verdad lo han hecho, aseguran que por lo general, las apariciones tienen esta forma. Un extraño y difuminado polvo blanco, sin forma definida. Lo que estás por ver, tiene más que atemorizados a los guardias de un establecimiento educacional. Y es que Ángel, un suscriptor, me envió un registro grabado desde una cámara de seguridad instalada en el baño del recinto. Era ya entrada la noche y en momentos en que solo los guardias resguardaban el lugar donde ocurrió un fenómeno sin igual. Un evento que fue visto en vivo y en directo, por uno de los guardias que justo en ese momento, se encontraba observando las pantallas. ¿Quieres saber qué fue lo que el guardia observó? Míralo tú mismo. Míralo tú mismo. Míralo tú mismo. Un gato, humo, un error, fueron muchas las respuestas que la mente de este guardia intentó concluir, pero nada parece responder correctamente al comportamiento de esta cosa. De hecho, él cree que pareciera tener forma humana y hasta ponerse de pie. Ángel afirma que por el día, el colegio funciona de manera absolutamente normal. Sin embargo, cuando cae la noche, y según testimonios de varios guardias, el asunto cambia completamente, y prueba de ello es precisamente este registro. En efecto, pareciera levantarse para luego simplemente desaparecer. ¿Será esta presencia lo que mantiene intimidados a los guardias? Dime qué es lo que crees tú. Número 3 Este es uno de esos vídeos increíbles, de esos que ocurren cuando menos lo esperas. Verás, en ocasiones las situaciones más inexplicables, anormales e incluso paranormales, se producen en cualquier momento, incluso si eres escéptico. Algo así le ocurrió a Sophie y a su prima. Sophie es una suscriptora que hace algunos años, junto a su familia, decidieron pasar un rato fin de semana en un apartado lugar al sur de Chile. Alquilaron una cabaña que se ubicaba en un lugar de ensueño. Una belleza natural que cautivaba los ojos de cualquiera. Sin embargo, durante la noche de su segundo día de estadía en el lugar, Sophie, quien se encontraba en una de las habitaciones compartiendo con una de sus primas, captó lo que quizás es el momento más aterrador que ha visto en toda su vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Acompáñame a verlo. Según ella, este video es completamente real. Solo estaban ellas dos en la habitación, en ese momento. Entonces, ¿cómo se explica esto? Sophie sostiene que luego de mostrar este registro al resto de sus familiares, comenzaron a tener mucho miedo. Miedo que se transformó en terror, cuando el cuidador de estas cabañas, les aseguró que este tipo de fenómenos, era muy frecuente en este lugar. Fenómeno que dejó a su pequeña prima, con secuelas psicológicas que perduran hasta el día de hoy. ¿Qué habrá jalado el pelo de esta joven? ¿Alguna vez has experimentado algo así? Déjalo en los comentarios. Número 2 Lo que estás por ver, es una increíble experiencia vivida por un par de guardias de seguridad, mientras hacían su trabajo en plena noche. Ellos trabajan en una instalación, ubicada dentro de un centro comercial, en la ciudad de Punta Arenas, nuevamente al sur de Chile. Según diversos relatos, en este lugar se han oído ruidos y visto sombras que se desplazan entre sus pasillos. Son varios los guardias que aseguran haber visto incluso, un coche de bebé cruzarse al final de uno de estos largos pasillos. Sin embargo, nunca se había tenido registro de aquello, hasta ahora. Hasta ahora. ¿Qué chivo se hace? 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 Ah, si no puedo estar tranquilo en el módulo, po? Puta madre, bueno, todos los días no te cuidas, no te cuidas. Ya, vámonos. ¿No me la dices bien? No, por eso, no, no me gustó la vea. No, cuando se cae es perto, no, no. Ahí está. Ya, bueno, no quiero, me puedo estar sola y me da la mierda, yo. ¿Qué le pasa? Siempre a mí, man, qué cagaz que tengo yo, no sé qué mierda, po? ¿No se escucha ni uno, man? Grita, regita. Nada. ¿Para qué llamarlo? Me puedo estar yo como bueno y, po? ¿Hay alguien ahí? ¿No es agua en un local? Sí. Ya, vámonos. Siempre, sí. Sí, mucha agua. Sí, qué gana, bueno. ¡Qué mierda, señor! ¡Ah, qué mierda! ¿Estás feliz con la mía, Luis? ¿Ah? ¿Me enteraste, señor? ¿La prega? Tengo un espectro con el chingo. Muchas personas que han trabajado en este lugar, aseguran haber escuchado lo mismo que oíste en este registro. Un sonido lejano que se asemeja al de un niño llorando. Hasta el día de hoy no hay una explicación que aclare, no tan solo este registro, sino que también, todos los testimonios que dan cuenta que definitivamente, algo extraño sucede en este lugar. Número 1 Número 1 Número 1 Es antiguo, quizá hasta lo hayas visto antes, pero fueron tantos de ustedes los que lo comenzaron a enviar, y quise darle un espacio en mi canal. La imagen que ahora ves en pantalla corresponde a una llamada que dos amigas japonesas se estaban haciendo a través de Skype. Sin embargo, y como puedes ver, sus rostros aparecen ocultos, ya que no han querido revelar sus identidades, pero si mostrar lo que les tocó vivir, presta atención. Localitis Un saludo Un saludo 편cierro Un saludo ¡Suscríbete al canal! Claramente es un registro bastante impactante No obstante, en honor a la verdad Me parece que es justo señalar Que en primera vista parece montado Ya sabes, como un corto de terror Indudablemente es terrorífico Pero al mismo tiempo me generan ciertas dudas respecto a la velocidad de estos Algo así de evidente Algo así de sorprendente Solo pasa en las películas Y en las decenas de cortos similares a este Así que lamentablemente debo decir que este video Muy probablemente sea falso Sin embargo, sí tengo la seguridad De que los videos anteriores son completamente reales Es por ende que ahora te pido que dejes tu opinión Sobre cada uno de ellos en la caja de comentarios Debido a que este video ya ha llegado a su fin Soy Breakman Y este ha sido tu break ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!